Senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y la dirigencia estatal del PRD para que este tipo de temas, no solamente del apoyo al campo, sino las indemnizaciones por los daños causados se ventilen de manera oportuna, porque hoy es el día que no están bajando los recursos para la gente y es una demanda que tenemos los representantes populares y por eso, con acuerdo del partido, ya pedimos la reunión interinstitucional para analizar este tema de las indemnizaciones. La CNC comenta que si la fecha se mantiene hasta para enero, esto es con propósitos políticos, obviamente porque 2012, año electoral. Pues son dos cosas, se ve la enorme ineficiencia en el manejo de los recursos y evidentemente da que pensar a la tendencia de guardar los recursos para el año electoral. ¿Tendrá algo que ver también la manera en que actúa el gobierno del Estado? Recientemente se entregan despensas del FONDEV y se dice que las envía el gobernador. ¿Tendrá algo que ver también la federación ahí cautela para que no se enluque el gobierno del Estado con los recursos al menos? Esto es evidentemente el criterio con que trabaja Granier. No se olviden que el año pasado solicitamos la comparecencia de Escayola a este Congreso para que diera a conocer las reglas de operación del Instituto de Desarrollo Social en Tabasco. No lo aprobó el PRI, no tenemos información alguna. De manera personal yo he hecho planteamientos directos al Instituto solicitando de qué manera el pueblo puede acercarse para tener acceso a los programas de este Instituto y no hemos tenido respuesta alguna. Pero sí nos enteramos ahora que Escayola, por tomar un ejemplo, sí se encuentra actualmente entregando despensas. Dice que a nombre de Granier, haciendo una labor evidentemente de proselitismo. En ese contexto, luego se dan por extrañados de que Cedesol entregue de manera directa las despensas, se quejan, hablan hasta de demandas legales. Entonces ahí se ve el doble juego.